Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, la producción pesquera y acuícola en Colombia creció un 52% entre los años 1991 y 2001. Para el año 2030 se prevé que la oferta crezca un 60%, lo que representa cerca de 285.000 toneladas. Esas proyecciones se ajustan, según ProColombia, a los diversos TLC que se han firmado recientemente con Estados Unidos, Europa o Corea del Sur, por la eliminación de los aranceles, el apoyo a empresarios colombianos para que den a conocer sus productos en el exterior y el dinamismo que tiene la acuicultura colombiana fomentan las exportaciones. Yo creo que se debe mucho al TLC y a las oportunidades que se están abriendo en nichos de mercados, el trabajo que vienen haciendo las personas de ProColombia, de lograr entrar cada vez más a nichos, a estados diferentes, a buscar nuevos compradores. Según el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER, durante los últimos ocho años la piscicultura en Colombia ha tenido un crecimiento del 123%. Sin embargo, el director de la UNAP asegura que se importan más de 170.000 toneladas de pescado al año y tan solo se exportan entre 60 y 70.000 toneladas, lo que requiere una estrategia que la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca ya está desarrollando. Fortalecer al empresario colombiano para que genere esa demanda, suplaza de demanda que se está creciendo todos los días en el país. La tilapia es uno de los productos con mejor desempeño en Estados Unidos debido a sus bajos precios. Adicionalmente, los consumidores americanos lo ven como un producto saludable y eso lo sabe Jorge Enrique Muñoz, gerente general de Coolfish, una empresa huilense que desde hace aproximadamente un año exporta cerca de 20 toneladas de filete de tilapia fresca a Estados Unidos principalmente. Colombia es bastante competitivo en el tema de filete fresco. Ya yo creo que alrededor del 18 o 20% de las importaciones de filete fresco a los Estados Unidos provienen de Colombia, es decir, somos competitivos en fresco. Antes de la puesta en marcha del TLC con Estados Unidos, por ejemplo, los productos colombianos del sector acuícola y pesquero ingresaban al mercado estadounidense pagando aranceles base entre 0 y 15%. A partir de la entrada en vigencia del acuerdo, todos los productos de este sector ingresaron con arancel de 0%. Colombia está pasando por un gran momento, que los productos colombianos tienen oportunidad a nivel internacional y que el gobierno está ayudando a crear más oportunidades. Según ProColombia, la Unión Europea es el segundo mercado con mayor consumo de productos pesqueros en el mundo, superado únicamente por China. Además, importa casi el 70% del pescado que consume. La variedad gastronómica de la zona europea tiene un fuerte componente acuícola, lo que abre una oportunidad para la exportación de camarones, filetes de pescado como trucha o tilapia. Hoy, desafortunadamente, solamente el mercado americano está valorando la diferenciación de frescura. Pero, fíjate que, como te comentaba, hay un interés del mercado peruano en también un filete fresco, que nunca ha sido congelado, digamos que es la diferenciación base. El departamento de Huila, con mojarra o tilapia roja, seguido de los llanos orientales y, por último, la costa caribe, son las regiones en donde más se produce pescado. La tilapia y la mojarra son las especies que más se cultivan en Colombia, porque los cultivos son económicos y fáciles de hacer. En la medida que se incremente más para poder capturarlo, ese precio se ve reflejado alto en el consumidor final. Los costos de producir a nivel de cultivo son relativamente bajos y manejables, por eso se le brinda. La UNAP asegura que en la pesca artesanal marítima y continental, así como la piscicultura de pequeña escala, están vinculadas de manera directa cerca de 180.000 pescadores aproximadamente, lo que significa que más de 400.000 personas dependen exclusivamente de estas actividades productivas. En la industria se generan más de 50.000 empleos directos dedicados a labores de acuicultura, captura y procesamiento, y cerca de 197.500 puestos de trabajo indirectos que participan en el descargue y alistamiento de embarcaciones, entre otras. En la comercialización de los productos pesqueros y acuícolas, tanto en el ámbito nacional como de exportación, están vinculadas cerca de 75.000 personas.